Buenos días Loren, muchas gracias, buenos días mañaneros, nosotros estamos acá en Suyapa, estoy con Darío, estamos preparándonos porque más adelante vamos a estar regalando no sólo las 3 mil baleadas que se mencionaron ayer, sino que vamos a estar regalando desde la basílica menor de Suyapa, vamos a estar regalando también desayunitos con huevo, estén pendientes porque se viene muchísimo, muchísimo desayuno para todos ustedes mañaneros y para todos los peregrinos que están acá, que se está llenando muchísimo la basílica, les comento, está llenísimo, a reventar acá, buenos días Darío, buenos días Gabo, hoy, bueno mañaneros, gracias por estar siempre sintonizando Canal 5 el líder y le damos la bienvenida ya a miles de peregrinos que están llegando a la basílica de nuestra virgencita de Suyapa, hoy Gabo me vine a hacer equipo con vos y le vamos a hacer la competencia a Chepe y David porque aquí sí vamos a estar manos a la obra porque son 3 mil baleadas que vamos a estar regalando hoy preparando pues muchos huevos y bastantes desayunos también para todos los feligreses que además además de venir con mucha pues alegría y devoción a saludar a la virgencita de Suyapa, también se van a llevar pues este platito de comida gracias a las mañanas del 5. ¿Quieres ver algo Darío? A ver, a ver. Dame, dame, dame. Ok, ya se puso mágico Gabo, uy. Ya que le estamos haciendo la competencia a Chepe y David, vamos a ponernos profesionales. Ajá, creativos. Vamos, vamos. Ojalá no se me desarme. Ok, y Gabo dobla el omelette, ese es un huevo en torta, ¿verdad? Nuestro primer omelette de hoy. Vamos a preparar huevos de 200 formas, no 200 pero de muchas formas distintas, así que estén pendientes, vamos a preparar omelette, huevo en torta, huevo frito, huevo revuelto, huevos ahogados en salsa, huevos rancheros de 17 mil formas diferentes. Vamos a estar preparando, así que estén pendientes y acérquense, acérquense que estos son para ustedes, mañaneros. Eso les iba a comentar, si están en casita todavía, pues terminaron de ver frente a frente, está iniciando las mañanas del 5 la invitación para que se vengan a la Basílica de Suyapa en Tegucigalpa, pues para formar parte del 277 aniversario del hallazgo de nuestra Virgen. También recordemos que hoy por la noche inicia la trigésimo primer alborada, pues que los canales Televisentro y las radios de Emisoras Unidas vamos a estar en una magna transmisión. Así que desde ya, por mi parte, véngase para acá, tómese una foto con nosotros y a JP también le hacemos la invitación que se venga para acá más adelante, Belagavo. Que se acerque JP, te estamos esperando, que también va a estar con nosotros, ayudándonos a regalar esas baleadas, estos desayunos. Así que, ojo, acérquense, andamos guapos, precisamente para tomarnos fotos con ustedes. Si usted es de los que ha pensado como, uy, qué rico cocina el chef, pero a mí me gustaría que me hiciera un platillo personalizado, aquí viene y le puede decir, mire chef, a mí me gusta el huevo estrellado con la yema blandita, la yema dura, ¿vos cómo la preferís? Yo prefiero la yema blandita, pero sabes que nuestro señor director prefiere la yema bien cocida. Así que vamos a preparar uno en honor a él. ¿Te atreves a darle vuelta a ese, Darío? Bueno, este, pero con espátula, ¿verdad? Sí, es que tiene mucho aceite. Ahí está, ahí va, ahí va. Lo bueno de tener tanto aceite es que está más lisito, entonces ya se lo vamos a preparar a nuestro señor director para que él también pueda disfrutar de estos desayunos. Ahí está. Y listo, y con esto retornamos, Darío, a el estudio. A la casa más alegre de Honduras.